Hasta aquí la información, gracias por su atención, lo espero mañana en este espacio de noticias a las 20 horas. Por lo pronto lo dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Poca información relevante económica debido a que en Estados Unidos es un día feriado y no hubo ni bancos ni bolsas. En Asia las bolsas estuvieron ligeramente positivas, en cambio en Europa estuvieron del otro lado, ligeramente negativas. Lo demás, bueno, pues ya veremos mañana cómo abren en Estados Unidos. Creemos que puedan tener una apertura que sea interesante. Eso es lo más relevante del día de hoy y lo más interesante. Esta semana será que el viernes sale en Estados Unidos el dato de la nómina no agrícola. Y ahí vamos a ver cómo se está desarrollando la creación del empleo en ese país. Y por lo que corresponde a México va a salir el análisis trimestral de inflación que hace cada trimestre Banco de México. Pero más que un análisis de la inflación, es un diagnóstico general de cómo va la economía mexicana. Ese es mi comentario. Buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.